Hoy preparé un ceviche de atún tropical que quedó buenísimo. Para este calorcito, una comida ligera o para una cena, a cualquier hora les queda perfecto. Quédense a ver la receta porque les va a encantar. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues vámonos por los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar este delicioso ceviche de atún tropical. Pues ahora sí, manos a la obra. Cuando ya tienen todos los vegetales y la fruta picada, vamos a comenzar a preparar el ceviche. Que vamos a agregar primero la cebolla y vamos a agregarle aquí el jugo de limón. Yo exprimí los tres limones y me salieron cinco cucharadas soperas de jugo de limón. Se lo vamos a agregar. Agregamos también la pimienta que es al gusto. Yo le voy a agregar como media cuchara cafetera de pimienta. Sal también al gusto. Aquí le voy a agregar más o menos igual que la pimienta. Media cuchara cafetera. Vamos a mezclar para que la cebolla se vaya desplemando. Vamos a agregar el aceite de oliva. Seguimos mezclando. Y este ceviche los va a sacar de muchos apuros porque aparte de que es rápido, queda riquísimo. Y este ceviche lo pueden consumir a mediodía, en la noche, para llevárselo de noche, a la hora que ustedes quieran. Bueno, ahora vamos a agregar el atún. Estas latas de atún que yo estoy agregando pesan 140 gramos, para que más o menos se den una idea de la cantidad que es. Vamos a ir agregando lo que es más duro para que no se nos vaya a desbaratar a la hora de estar mezclando. El chile serrano, si es que le quieren agregar, este es opcional. O si le quieren agregar chiles jalapeños en escabeche, lo pueden hacer perfectamente. Agregamos el cilantro. Ya empieza ese olor, huele rico. Agregamos la piña. Y qué les parece este ceviche de atún, con unas tostadas, con unas galletas saladas, o a lo mejor lo quieren servir en unas hojas de lechuga. Queda perfecto y delicioso. Por último, vamos a agregar el jitomate. Este ceviche de atún tropical, lo vamos a dejar en el refrigerador aproximadamente unos 30 minutos, para que la cebolla no sepa si a cebolla muy cruda, y que el ceviche vaya tomando su sabor que tiene, y el aceite se vaya combinando con todos los ingredientes que tenemos aquí. Aparte de que ahorita este ceviche ya huele rico, vean qué bonito. Se ve estos colores que tiene. Cuando lo saquen del refrigerador, van a checar qué tal les quedó de sal, de pimienta. Si ustedes quieren más limón, claro que le pueden agregar más, o un poquito más de aceite. Ustedes pueden hacer las variaciones que quieran. Pues ahora sí, este ceviche de atún ya está listo para llevarlo al refrigerador. El ceviche de atún lo dejé media hora en el refrigerador. Ya está listo. Ahora sí nos podemos servir unas deliciosas tostadas de ceviche de atún. Vean qué rico se ve, huele delicioso, y opcional le pueden agregar unas rebanadas de aguacate. A lo mejor también se les antoja con una salsa de botella picosa, ya es cuestión de gustos. Y vean esto, muy rico que se ve. Y listo para empezar a disfrutar. Espero que preparen este ceviche de atún que quedó buenísimo. Ya vieron qué fácil está prepararlo y queda delicioso. Espero su comentario y muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden también suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta. Y pues yo voy a comerme mis tostaditas de ceviche de atún tropical. ¿Gustan? Delicioso. Los ingredientes que necesitamos son dos latas de atún en agua, un pepino, ya lo tengo aquí picado, dos rebanadas de piña natural, el jugo de dos a tres limones, tres cucharadas soperas de cebolla picada, un jitomate picado, un chile serrano picado, tres cucharadas de aceite de oliva, tres cucharadas de cilantro lavado y desinfectado, sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes. Pues ahora sí, manos a la obra.